Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y pues hoy para celebrar Navidad vamos a hacer una recomendación de cómo los japoneses torturaban cristianos en la época medieval. Shusaku Endo es uno de los mejores escritores japoneses de posguerra, y aunque no es muy conocido aquí en México, su nombre siempre sonó entre las nominaciones al premio Nobel de Literatura. En 1966 saldría a la luz su novela Silencio, con la que buscaría explicar el origen de su fe, ya que él es parte de ese 1% de la población japonesa que se reconoce como católica. El libro comienza en la colonia española de Filipinas en el siglo XVII, donde un padre jesuita portugués llamado Sebastiao acaba de recibir el rumor de que su mentor acaba de cometer apostasía. ¿Cómo? ¿Que no saben qué es apostasía? Pues es el abandono de una fe o una religión. Lo que de seguro muchos ya hicieron y no sabían que tenía un nombre. Nuestro protagonista junto a su compañero de iglesia, el padre Fernando, irán al hostil territorio de Japón, donde el gobierno militar ha prohibido la religión católica, expulsando a los extranjeros y poniendo una ley de tolerancia cero a este culto. Al llegar al territorio la suerte les sonríe y se toparán con un grupo de católicos que se esconden en los bosques, pero esto no evitará que puedan ver cómo los sospechosos de profesar la religión católica son torturados y obligados a cometer el fumie, la práctica de pisar imágenes religiosas donde si uno no la mansilla es torturado hasta que abandone su fe o muera. La novela nos habla sobre la fuerza de la fe y sus límites, sobre elegir entre vivir como alguien quebrado por alguien superior o morir con una convicción inquebrantable. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es la presentación de los antagonistas. Los damios no son simplemente demonios que odian la religión católica y torturan a la gente porque sí, se explica claramente cuáles son las afectaciones que tiene la nueva religión sobre su estilo de vida, y se muestra la falta de respeto que tienen los evangelizadores por el país, ya que buscan imponer su religión sin aprender el idioma nativo o entender sus tradiciones. Esta novela ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, y en el año 2016 tuvo una versión hollywoodense, la cual les recomiendo mucho, ya que fue dirigida por Vincent Van Gogh, protagonizada por Spider-Man, Kylo Ren y Ra's al-Goo. Más calidad no pueden esperar. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Edasa, y si vives en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Y si se están preguntando por qué el libro dentro de mi colección está en idioma inglés y es la edición con la portada de la película, la respuesta es muy sencilla. Me salió muy barato en la librería del fondo amarillo con las letras moradas. Vayan, aprovechen. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú cuéntanos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sean de autores de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete y dale click en la campanita para no perderte nada de nuestro contenido nuevo. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Ah, no, eran católicos. Olvídalo. Se canceló todo. Ah, de hecho lo digo como una forma genérica. Ah, ya. Todo lo que creen Jesús. También mormones. Un padre portugués llamado Sebastiao se acaba de enterar que su mentor acaba de apostasiar. ¿Apostasiar? Apostasía. ¿Qué palabra tan rara? Sí. Por eso ya no se usa. Ah, bueno. Martin Scorsese la hace de Van Gogh en una película de Kurosawa. Ah, interesante. ¿Kurosawa? Ajá. No sabía. Se llama Dreamer, Dreams. Está muy buena. Son cortitos. O sea, todas las películas son cortitos. Pero están muy locos porque supone que son los sueños de Kurosawa. Y en uno sueña que un japonés se encuentra a Vicen Van Gogh. Y Vicen Van Gogh es Martin... Es Scorsese. Es Scorsese. Nuestro protagonista junto a su compañero de iglesia, el padre Fernando, irán al... Hostil... Hostil? ¿Por qué no puedo decir hostil? Es una palabra muy hostil. La estima mi lengüita. Ay, ¿por qué me trabamos? No.